Gracias, gracias por continuar con nosotros acá en Sábado al Día con Luis Manuel Flores. Recordamos que todo el contenido que aquí se produce, usted puede reproducirlo a través de nuestro canal de YouTube Luis Manuel Flores. Allí vamos a estar publicando los contenidos, por si acaso se perdió algo de lo que aquí presentamos. En esta ocasión, en la Conexión X, entonces, recibimos a Monseñor Tomás Morel Di Plán, Obispo Auxiliar de la Diócesis Arqueócesis de Santiago de los Caballeros. Para nosotros es un placer inmensísimo. Monseñor, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias. ¿Te ha saludado así? Así es que nos saludamos siempre, o así el abrazo. El abrazo, el saludo chino. Sí, el saludo chino. Es el abrazo de la paz que nos damos actualmente. ¿Cómo está la salud? Gracias a Dios, bien. ¿La familia? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Nos hemos ido cuidando, a pesar de que estamos en medio de las actividades, entre el grupo, de personas, pero con mucha prudencia. Así es, Monseñor, para nosotros es un placer que usted esté con nosotros aquí por dos razones. Primero, porque nosotros entendemos que en los estudios de televisión se habla mucha mentira y se manipula mucho, entonces hay que hacer una depuración. Y la otra razón es que usted significa el primer invitado presencial que tenemos en el programa. Por lo tal, entendemos, es un privilegio inmerecido incluso. De verdad que sí, bienvenido a Sábado al Día. Vamos a entrar en materia, Monseñor. ¿Por qué un niño o adolescente, como es su caso, del ICEI, decide dedicarse al sacerdocio o a la vida religiosa? Mira, eso es una llamada y por eso en el sacerdocio se habla mucho de vocación. No es una cuestión de que yo quiero. Generalmente cuando uno está pequeñito uno dice yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser otra cosa. Y es normal que las aspiraciones, las ilusiones estén en uno. Pero llega un momento en la vida en que uno ya tiene que decidir. Pero hay algo que está en el interior de uno que le llama la atención, que le motiva y le atrae. Y en el caso mío fue así también. ¿Usted quería hacer otra cosa antes que... En primer momento, bueno, quería estudiar en la universidad y quería hacer otra cosa. ¿Qué carrera le interesaba? En ese momento yo me inclinaba más por los números, por la contabilidad o ese tipo de cosas. Era lo que me llamaba más la atención. Pero yo comencé, jovencito, a sentir la inquietud. Ya a 17, 16 años, cuando era estudiante en el liceo del ICEI, yo comencé a sentir la inquietud en el trabajo, en la parroquia, en la comunidad, con los jóvenes, catequesis. Porque comienza ahí. Entonces, la toma de decisión es lo más difícil de uno decir, voy a hacer esto. Y sobre todo más entrar en un seminario. Decirle a los compañeritos, a las amiguitas, a los amiguitos, a tu casa, a tu gente, que quiere irte al seminario para ser sacerdote. Eso es una decisión fuerte. ¿A qué dar la determinada decisión? Ya a 17 años, 16, 17 años, yo decidí ingresar al seminario. Nosotros entendemos que en esa vida, ustedes cumplen o llevan a cabo dos retos. El primero es el reto de las pasiones o los sentimientos naturales. Entonces, hablamos, por ejemplo, de cohibirse de los actos sexuales, pero también llevan al otro reto, que es el de la presión social, la presión humana, debido a los actos de descréditos a la iglesia. ¿Cuál ha sido el momento, qué ha sido lo más difícil de esta carrera que usted ha llevado dentro del catolicismo? Mira, en esto, naturalmente, como te decía al principio, está la parte vocacional. Cuando uno siente una pasión, un deseo por hacer algo y siente la motivación por servir algo, tú no sientes mucha presión, tú lo disfrutas. Un médico puede tú decir, bueno, yo no amanezco trabajando y que tengo que salir a medianoche a tener un enfermo. Lo diría tú, lo diría yo, pero para el médico es una pasión. Para el maestro que está delante de un grupo de estudiantes con jóvenes trabajando, y tú dices, yo pasar una mañana dando clases, enseñando, ¿quién aguanta eso? Para un maestro de una pasión. Sentarse aquí delante de una cámara, diría alguna gente, ¿cómo yo voy a sentarme delante de una cámara a hablar? Pero tú sientes una pasión muy grande por eso. Así es. Entonces, cuando uno siente esa motivación, este llamado, uno lo disfruta. Y no siente ninguna presión, ni tiene que estar reprimiéndose para vivir la vocación, porque se vive en libertad. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Tenemos una generación distinta, naturalmente y obviamente, a aquella generación juvenil de la que le correspondió en el momento que se decidió por la religión. ¿Ha disminuido la cantidad de jóvenes que son atraídos al oficio sacerdotal? Sí, naturalmente. Mira, la realidad que tenemos, en comparación a los años que yo comencé el proceso de formación y que entraron otros también en el seminario, el momento de la sociedad dominicana era otro. Había un sentido más de ideales, de servicio, una pasión más por las comunidades, el trabajo social, los grupos, los movimientos, los clubes. Todo ese ambiente en el que vivimos nosotros en aquel momento, nos llevó a definir ideales. Hoy los ideales no son tan comunes. Hay más intereses que ideales. Sergio Vargas, en varias entrevistas, el merenguero Sergio Vargas dice que antes se le cantaba al amor, a los ideales, a las causas sociales. Claro. Y había un contenido social más notorio en la canción, como manifestación de la cultura. Si extrapolamos eso a la época actual, yo le preguntaría, ¿qué usted cree del tempo y los movimientos musicales que tenemos hoy en día? Mira, es que son manifestaciones de la época. La cultura tiene sus manifestaciones y cada generación tiene una manera de comunicarse y de expresarse. El dembo y todo ese tipo de música que tanto se critica es el reflejo de la realidad social que vive la persona. ¿Y cómo se manifiesta? En la literatura, en el cántico, en la pintura. Y ese es el arte. Es expresar lo que vive la persona en el ambiente social en que se desarrolla y la cultura se hace así. No podemos criticar solamente que los muchachos hacen eso, lo otro. Ciertamente se le va la mano muchas veces con cierta letra y cierta cosa, pero es la manifestación del pueblo. No podemos decirle a la gente que cante un bolero hoy y que sea con una música romántica. ¿Por qué es que el ambiente es tenso, rápido, activo y estos muchachos están manifestando lo que están sintiendo? Y expresan lo que hay en los barrios, en las comunidades. Entonces, Monseñor, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Mira, la verdad es una de las realidades más complicadas en el que ser humano se desenvuelve. Por eso le preguntan a Jesús en el momento en que es juzgado, ¿y qué es la verdad? Y por eso mismo que Cristo se define, yo soy la verdad, la verdad. Y la verdad es un convencimiento de valores fundamentales. Cuando tú tienes la convicción de lo que tú estás haciendo y tú verdaderamente vives lo que crees, esa es la verdad auténtica. Y cuando tú vas descubriendo día a día las cosas que son auténticas. Y la verdad es un descubrimiento. No es una verdad que yo tengo, como algunos te quieran decir, yo tengo la verdad. No, tú no tienes la verdad. ¿Es relativa? No, la verdad no puede ser relativa. No, porque es relativismo. No, la verdad tú la vas trabajando y la vas descubriendo. Yo tengo que descubrir esto, esto para mí es cierto. Yo como sacerdote voy todos los días descubriendo lo que es cierto y tratar de dejar a un lado lo que es mentira, la falsedad, la relatividad. Tengo que tratar de definirme y ponerse los valores. ¿La mentira es la ausencia de verdad? Naturalmente. Pero más que ausencia de verdad, es un desconocimiento de los valores fundamentales. Porque sería fácil decir la ausencia de la verdad. No, sino el tú ignorar los valores fundamentales. Lamentablemente hoy nuestra sociedad se ha relativizado los valores fundamentales. El amor para algunos no es una verdad. Eso no existe. El amor no existe. Eso no es nada. Yo amo de la manera que quiero. La verdad, yo no hay verdad ni mentira. Entonces tú quieres manejar la cosa de acuerdo a lo que tú crees. No hay unos valores fundamentales que el ser humano debe cuidar y respetar. Además de la credibilidad de Monseñor Tomás Morel, tiene también mucho dinamismo en su discurso. Por eso vamos a tomar un receso y volvemos en breve, no se mueva, con esta interesante entrevista con Monseñor Tomás Morel Diplano. Monseñor Tomás Morel Diplano. Incluso los fallos técnicos tienen sus ventajas. Por ejemplo, el hecho de que regresamos de inmediato con esta interesante entrevista. Qué bueno también que usted continúa con nosotros. Monseñor, ¿qué concepción tiene usted? Porque usted está en el mundo de la religión, pero ¿qué usted diría, cómo describiría la política? Ya que son tan codependientes. No, la política es un arte hermoso. Y ya desde los griegos, los antiguos, comenzaron a cultivar este don maravilloso, este arte de servir lo que es el servicio al bien común. Pero cuando la política pierde sus valores éticos, entonces se convierte en un negocio. La política debe tener un conjunto de valores éticos para poder servir a los demás. Alguien que se dedique a servir, y como son los servidores públicos, si no está adornado de valores éticos, puede aprovechar ese poder que le da el pueblo, le da la sociedad, para utilizarlo para su beneficio. Y la política pierde su esencia de esa manera. Si usted fuéramos Martín Lutero, mirando desde la muerte hacia el momento en el que estamos ahora, ¿qué cambiaría? ¿Qué concepto entendería que aplicó en un momento que ha dejado resultados inesperados para usted en las generaciones actuales? ¿Qué cambiaría? ¿Con Martín Lutero? Bien, Martín Lutero tuvo su momento. Y para entender a Martín Lutero, que fue el que dio lugar al protestantismo, que se paró con la iglesia católica, una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer un juicio con Martín Lutero y su comportamiento es el momento histórico, el momento político, el momento religioso que había en Alemania, en Roma, en toda Europa, en ese momento. Y por eso Martín Lutero produjo esa crisis a nivel religioso y también a nivel político en toda Europa, Alemania y Roma. En este momento no podríamos hacer un juicio de eso porque sería prácticamente sacar la historia de su contexto. ¿Qué pasa? No me lleve para allá. Monseñor, todo, todo tiene un declive, todo tiene un ocaso. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? La muerte es un fenómeno que a todos humanamente nos asusta. El que dice que no tiene miedo a la muerte no está vivo. No, es un fenómeno que a todos nos preocupa, a todos nos asusta. ¿Qué espera que haya después de la muerte? Haznos la vida eterna. Por eso nosotros creemos la resurrección y por eso nosotros vivimos nuestra fe y que seguimos a Cristo y confiamos en la promesa de Cristo. Quedan muchas cosas pendientes, Monseñor, pero mientras tanto le agradecemos esta participación. Yo creo que la hemos disfrutado, nos hemos edificado, hemos conocido un poquito más del Monseñor Tomás Morel que no sale usualmente en cámara y eso era lo que perseguíamos en verdad. Este espacio queda a su disposición siempre y para nosotros es un grato placer. Amén. Amigos, así llegamos a la parte final de esta entrega en Sábado al Día con placidísimos de que ustedes se mantuvieran con nosotros durante esta hora. Queda abierta la invitación para el próximo sábado a la una de la tarde si así el cielo lo permite. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores. Pase muy buen fin de semana. Café y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!